Pasamos a unas tomas de la bella isla de Vieques. Tremendo lío, te lo digo, te lo digo, me da la gana de entrar, le rompió la cara al tipo, que no empezaba a insultar, aunque yo tenga el pelo verde, soy normal, normal, normal. Llego, la policía, llego, la policía llegó y al tipo lo maduró. Llego, la policía, llego, por tener el pelo verde, no lo dejaron entrar. Lo tiraron contra un muro, duro pa' controlar, por tener los pelos verde, mira, y por hacerte bam, bam. Eran siete polizones que pegaban sin parar, y el tipo no se cansaba de gritar, normal, normal, cambiar un poco. ¿Qué tiene de mal? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de mal? Llego, la policía, llego. Se mira el muchachito, el muchachito se embarcó, se embarcó. Llego, la policía, llego. Él quiso cambiar un poco, pero la policía llegó. Oye, Raulito, esto es pa' que la gente, pa' que la gente tiene fuego, sepa lo que tú haces aquí. Dale, muchachos, agarra por ahí pa' allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Toda la gente de la fiesta se ensalara pa' chamear. Mirar, 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 pensar, a ese tipo lo voy a continuar a hacer. El checo, antes mi morado, uno lo reconoció. Ese Pancho, caballero, el del cumpleaños hoy.